Bien, primero agradecerle la visita al Ministro y a todo su equipo por permitirnos visualizar este emprendimiento innovador que se trata de la generación de biogás y la generación de energía eléctrica renovable. En la visita lo que hicimos es recorrer todo el proceso productivo que comienza con la incorporación de biomasa, en este caso silo de maíz y estiércol, y cómo se ingresa un biodigestor de más de 5 millones de litros a 52 grados que genera unos 650 metros cúbicos de gas hora, que posteriormente son utilizadas para un combustible del motor generador que actualmente está generando 1.067 kW, el equivalente a lo demandado por 1.000 hogares actualmente de acuerdo a la cultura de consumo que tenemos de la energía. Esto parte de lo que comúnmente se habla de la economía circular, en la cual casi no se extrae ningún tipo de nutriente y todo queda en el mismo campo, ya que solo aprovechamos, entre otros, el carbono y el hidrógeno que vienen en la estructura celular después de realizada la fotosíntesis, y el resto de nutrientes y minerales quedan como un subproducto y un fertilizante para volver a aplicar en los lotes sobre los cuales se cultivó el maíz para la generación de la energía. Esto comenzó para allá por febrero de 2019, mover tierra, y ya hoy hay más de 5 empresas que directamente nos proveen servicios, además contamos una planta permanente de 7 personas que hoy operan y hacen el mantenimiento por ahora, y al ser una planta nueva, fundamentalmente mantenimiento preventivo, hemos logrado consolidar una familia y por suerte seguimos con nuevos proyectos y nuevas etapas que vamos a ir agregando a este proyecto en lo que viene de este año y el que sigue.